Ahora, de hecho, hicimos una pregunta, ¿no? Hicimos una encuesta. Hicimos una encuesta y la encuesta dice, ¿Quién es la pareja más tóxica de la casa de los famosos? Wendy y Nicola o Sergio y Poncho, y va ganando Sergio y Poncho con el 81%. Ok, Sergio y Poncho son la pareja más tóxica dentro de la casa de los famosos. Este fin de semana, por fin explotó lo que veníamos nosotros comentando, que Sergio Mayer venía diciendo que tenía algo en contra que decirle a Poncho en igres, ¿no? Finalmente explota contra Poncho y le dice que porque se manejó solo, que él quería salir nominado. O sea, el reclamo de Mayer fue, ¿Por qué no me nominaron? Ese era su reclamo. ¿Por qué no me nominaron? Porque según considera, si sales nominado muchas veces, te vuelves más fuerte. Y si previa a la final te nominan y te salvan, eso ayuda. Eso considera Sergio Mayer. Entonces Sergio les reclama, empiezan a pelear y le decía, porque acuérdate que ellos tuvieron una relación laboral en el pasado, cuando trabajaron juntos en Solo para Mujeres. Y después de que trabajaron juntos en Solo para Mujeres, Poncho de Nigris se piratea el show, la idea del show, ¿no? Decide hacer su propio Solo para Mujeres y competirle al de Sergio Mayer. Entonces ellos traían esta historia de amor y traición, compañerismo y traición, etc. Entonces ahí se empiezan a gritar sus cosas. Haz de cuenta que Poncho le dice, pues es que nos explotabas, nos explotabas. A ti te odian todos los de Solo para Mujeres, te odian. Le empezó a gritar Poncho. Y bueno, esa es parte del pleito. Ayer dentro de la gala de los famosos, de la Casa de los Famosos, Omar Chaparro, que estaba de invitado, dice, yo los conozco a los dos, conozco este pleito, pero hay algo más, dice Omar Chaparro. Dice Omar Chaparro, hay algo más fuerte que no puedo decir por respeto a Marcela, la esposa de Poncho, no lo puedo decir. Y Marcela le dice, pues dilo, dilo porque yo no lo sé. Ya me dejaste, no me vas a dejar con la duda. Me dejaste con la duda. Y René Franco hace una cara de susto de no lo digas porque yo también lo sé. Ah, caray, ¿qué será? Que algo sucedió entre Sergio y Poncho en el pasado, tan grave, que muchos creen que todavía dentro de esas personitas hay odio y rencor. Algún día lo sabremos. Yo pienso que, ¿será que se quitaron a una mujer?